bienvenidos a una nueva edición de los galácticos hoy tenemos un móvil con gervasio coso sobre el nuevo eclipse en rosario que va a ser el de contextos geométricos parque urquiza vamos con vos Gert así es muchas gracias por la presentación nos encontramos en parque urquiza precisamente en el complejo astronómico municipal que es el edificio que ven detrás mío porque mañana la ciudad y la región va a presenciar un nuevo eclipse solar alrededor de las 14 20 horas va a durar unos pocos segundos y estábamos en busca de algún testimonio porque todavía faltan horas para presenciar para vivir este eclipse y queríamos saber si estaban al tanto aquí viene una pareja vamos a al camarógrafo por favor disculpe lo molestamos estamos para los galácticos en el canal y set quería saber si estaban al tanto del eclipse que se va a vivir aquí en rosario en la región mañana si vinimos por esa razón vinimos a consultar acá al centro astronómico si mañana se puede venir a utilizar el el telescopio si hay que pagar algo queríamos informarnos un poquito bueno se van a tener que suscribir al canal de los galácticos porque va a estar toda la información durante el día de hoy y mañana usted estaba al tanto señorita si estoy al tanto porque él siempre me comenta la verdad que a mí no me gusta yo no creo en esas cosas me trajo un poco obligada pero bueno pero existe venir también no yo vengo no digas nada pero vengo viste me lleva y yo lo tengo que seguir porque hay que mantener la relación con algo pero qué sé yo no me parece interesante y son cosas que cobra muy caro no quiero ser una mala palabra pero no sirven para nada como es su nombre disculpe hortensia me llamó fausto miembro bueno le vamos a comentar a fausto precisamente porque hortensia ya nos dijo que muy interesada no estaba en el tema que mañana a partir de las 15 horas podrán venir presencialmente a la puerta del complejo astronómico municipal que ahí va a enfocar nuestro camarógrafo para entrar al planetario y poder vivir esta gran experiencia también va a beber varios microscopios en la ciudad distribuidos van a tener que estar al tanto de las redes de los galácticos la vamos a anunciar ahí pero a las 15 horas como les decía va a estar van a estar abiertas las puertas para el ingreso gratuito de a este planetario mejor dicho así que vamos a estar alargando la información a lo largo de la tarde y mañana por la mañana para así el planetario mañana pueda presenciar muchas visitas y que el eclipse solar sea visualizado por la gran mayoría de la ciudadanía muchísimas gracias que no va a ser interesante chicos les recordamos nuestras redes sociales estamos como galácticos barra baja o en instagram y también en twitch recuerden este bellísimo lugar este eclipse y vamos una pequeña pausa y volvemos